¡Muy buenas! Desde AndroidSys, hoy vamos a hablar de los 15 mejores videojuegos que han salido este año 2016. Un año bastante importante por la calidad que supone a nivel gráfico que otorga el hardware que tenemos en ciertos teléfonos de gama alta. El chip Snapdragon 820 de Qualcomm está haciendo de las suyas para disponer del mejor gaming en estos momentos para un dispositivo Android. Estamos hablando de juegos como Crash Royale, Crash Lands o el de Nudelkeke Studios, Cameron Run, que se ha dispuesto como en plataformas de gran calidad y por la velocidad que tiene. Aparte de estos juegos más llamativos por ponerlos en los tres primeros, también hay una lista de 15 entre la que podemos encontrar un modelo premium que realmente se lleva la mejor parte o digamos la mayor parte de juegos que podemos encontrar en la lista y alguno de pago como los dos mencionados anteriormente. El modelo premium ahora mismo se encuentra casi apoderándose de la Google Play Store y por eso tampoco podemos dejarlo atrás, aunque hay juegos de pago realmente muy llamativos y de gran calidad. También tenemos a Altos Adventure, Escape for Loaded o lo último de Total War, la franquicia de juegos de estrategia que realmente ha lanzado un videojuego Android que tiene muchísima calidad y que no podemos obviar o olvidar. Empezamos por el 15º puesto, al 11º, en una lista de 5 en la que podemos destacar a un juego bastante llamativo, se llama Astra. Es un juego creado por un estudio español y por el que podemos casi van a bloquearnos, ¿no? Porque realmente tiene mucha calidad y nos pone a un juego un poco extraño y un distinto gameplay, ¿no? Bastante llamativo y por lo que me gusta muchas veces tener este tipo de juegos en Android, ¿no? Más en un dispositivo móvil. Tampoco podemos olvidarnos de Blades of Brim, lo nuevo de los creadores de Subway Surfers y casi lo estoy diciendo todo, ¿no? Un Ender Runner con el que podemos disfrutar como enanos para poder sacar la espada y conseguir nuevos personajes con los que batirnos a través de esas carreras infinitas que podemos disfrutar en este juego. Blades of Brim llega desde los creadores de Subway Surfers y por ello nos lleva todo su gran hacer en este tipo de juegos Ender Runner. Entrarás en un universo épico y fascinante donde te espera la magia y el caos. Te podrás unir a las fuerzas de los héroes de Brim para salvar al mundo del ejército invasor de matones. Con una gran calidad técnica en lo visual, las animaciones y un gran contenido, Shibo nos demuestra que sigue ejerciendo una gran presión a otros estudios de videojuegos por lo exquisito de cada uno de los títulos que lanza la Play Store. Busido Bear es un juego de acción creado por Sprite Fox, los creadores del premiado Alphabear. Tendrás que defender un bosque de interminables olas de demonios cortándolos con dos enormes espadas mientras deslizas tus dedos en la pantalla creando todo tipo de gestos. Tienes una gran variedad de personajes nuevos a desbloquear y una buena cantidad de habilidades para mejorarlos. Teletransportate o ralentiza el tiempo en este videojuego que demuestra realidad por todos sus costados y que posee un gran estilo visual. Xenowerk llega de Pixelbyte demostrando la capacidad gráfica que puede atensorar a día de hoy un teléfono de gama alta como puede ser el Samsung Galaxy S7. La historia te llevará ante una plaga mutante que liberas de eliminar antes de que se expanda. De los creadores de Space Marshalls estarás ante todo un shooter de acción con vista cenital con una gran variedad de armamento y misiones para cumplir. Un videojuego que destaca por sus luces y sombras avanzadas que pone el 3D en un nivel muy alto para un título que parece casi de consola. Splash Cars es un videojuego bastante llamativo por su peculiar gameplay en el que nos pone la conducción de un coche que pintará con su rastro todo un pueblo. Un videojuego en el que deberemos de conseguir monedas para poder comprar mejoras para el vehículo o incluso comprar otros que tengan mejores características para que nos sea más fácil pintar el pueblo y escapar así de la policía que nos persigue en todos esos niveles que entendremos en este original y divertido videojuego. También lo tenéis de forma gratuita en la Play Store con los evidentes micropagos. Astra es un bello arcade de manufactura española en el que te encontrarás ante la mitología griega llevada a cabo con un gran arte visual y excepcional calidad técnica. Un videojuego que disfrutaréis de mejor forma con unos auriculares por su especial y cuidada banda sonora. Tendréis que ayudar a Astra, la diosa de la luz, que ha de luchar contra la oscuridad y descubrir así las maravillas y secretos de un universo único. Un título en el que no hay que dejar escapar de ninguna de las maneras y que tiene como detalle su especial física en la fuerza de la gravedad planetaria. Llegamos a la lista del décimo al sexto y son cinco juegos realmente igual, de calidad, ¿no? Podemos destacar a Mecorama, un videojuego que ha llegado hace poco y nos permite crear niveles personalizados que creamos desde cero para poder compartirlos con los amigos o familiares que queramos. Es un videojuego en el puzzle que tenemos que resolver ciertos acertijos moviendo ciertos mecanismos para poder salir vivito y coleando del nivel. También llama poderosamente la atención Sky 4 Reloaded, un videojuego que lleva unas semanas en el mercado y que a nivel gráfico es espectacular. Son de ese tipo de sub-end apps de los arcades de antes que podíamos jugar a nuestros hermanos mayores y que realmente nos quedaban fascinados por las explosiones, las naves, los poderes que podíamos coger, ¿no? Pues Sky 4 Reloaded tiene todo eso en un videojuego que puedes encontrar de forma gratuita desde la Google Play Store. Total War Battles Kingdom llega desde la poderosa SEGA con la gran experiencia que tiene esta franquicia en la estrategia. Esculpe la tierra, construye ciudades y recluta y entrena un poderoso ejército con el que conquistarás nuevos territorios para expandir tu reino y derrotar a señores rivales y otros jugadores en épicas batallas en tiempo real. Un juego que hace gala de una gran calidad técnica y en el que te espera un gran contenido con el que te lo pasarás muy bien durante muchas horas. Un excepcional título para los amantes de la estrategia. Tai Chi Panda Heroes es un MMO o Massive Multiplayer Game que ha sido lanzado por Smart Games. Una de las compañías asiáticas experta en este tipo de videojuegos multijugador online. Un juego especial para los amantes de los RPG o los MMO en el que podrás mejorar tus héroes, enfrentarte a otros jugadores, unirte a clanes y completar un gran montón de misiones en las que podrás conseguir todo tipo de armas y armaduras. Snap Games nos trae toda su experiencia en lo online desde el PC para intentar apoderarse de esta categoría en lo mobile. En Mecorama deberás de ayudar a un pequeño robot a solucionar y completar los 50 puzzles que te encontrarás en uno de los videojuegos más ingeniosos y originales que hemos visto en este año. Sus características son su gameplay relajante, las cartas coleccionables, su editor de niveles y la capacidad para compartir esos niveles creados a través de un código QR con otros jugadores. Una de sus peculiaridades es su poco espacio con poco más de 5 MB que ocupará en la memoria interna de tu dispositivo. Un juego francamente especial. Hungry Shark World Hungry Shark World nos trae de nuevo a todos esos tiburones dispuestos a comerse al mundo y a todo ser viviente que pase delante de ellos. Tendrás que controlar a un tiburón con mucha hambre en esta aventura acuática repleta de acción. Tiene unos gráficos 3D de enorme calidad y todo un gran contenido en el que destaca sus 19 especies de tiburones en 7 categorías de tamaño. Tres bellos mundos abiertos te esperan para nadar en las aguas profundas del Pacífico, el Océano Ártico y el Mar Arábigo. Un gran juego con gran calidad técnica gratuito desde la Play Store con modelo Freemium. Sky Force Reloaded Es un fascinante Super M-App que trae a la pantalla de tu smartphone todo un gran deleite en lo visual y que se aprovecha de la potencia gráfica del hardware de hoy en día. Gráficos en 3D con un intenso ritmo de juego y muchas opciones para mejorar la potencia de disparo de los aviones. Según vayas completando el juego, podrás ir desbloqueando nuevos aviones y mejoras con las que te será más fácil pasar los niveles en sus distintos modos de dificultad. Otro videojuego con el que demostrar las prestaciones reales de tu smartphone Android. Llegamos a la lista de los 5 mejores videojuegos y entre ellos ya hemos hablado de los 3 primeros y tenemos ahora a Crashing Seasons y Altos Adventure. Altos Adventure es un juego bastante llamativo por el hecho de que va cambiando el ciclo de día y de noche. Podemos estar jugando por la mañana, por la tarde, por el amanecer. Realmente es muy llamativo, porque todo lo visual cambia a positivo y realmente nos podemos quedar durante segundos embelesados mirando la partida. Es algo muy interesante y creo que es muy recomendable solamente para experimentarlo. Y Crashing Seasons es un videojuego que realmente es muy gracioso porque nos ponemos en la piel de la presa. Es una presa que nos convertimos en un arce y tenemos que coger nuestros cuernos e intentar batir a los cazadores fartivos que intentarán matarnos. Crashing Seasons te pone ante la tesitura de convertirte en la presa por un día para que sepas lo que es tener a decenas de cazadores intentando dispararte. Un mundo 3D basado en la física de objetos en el que no pararás de moverte y en el que tienes distintos animales para poder luchar con sus habilidades especiales contra toda esa horda de cazadores. Un videojuego que se caracteriza por su estilo visual low poly y que en todos los sentidos llega a un gran nivel en lo técnico. Si buscabas algo distinto en la Play Store lo tienes con Crashing Seasons. Altos Adventure es uno de los mejores videojuegos que tenemos en estos mismos momentos en Android. Deslízate por la montaña en tu snowboard y viaja a través de bellas colinas alpinas, bosques antiguos y ruinas abandonadas. Un videojuego en el que el estilo visual nos puede dejar embelezados cuando vaya cambiando el ciclo del día para traernos otros tonos en los colores. Tenéis también efectos climáticos y una iluminación dinámica simplemente sublime. Sus 180 logros conseguirán que no pares de jugarle durante semanas y así vayas desbloqueando todo el contenido que te ofrece este impresionante videojuego creado por Nude Cake Studios. Crash Lounge es un videojuego que está pasando de forma inédita pero que tiene una enorme calidad en todas sus facetas. Un mundo abierto que se genera aleatoriamente según vayas explorándole y en el que podrás crear todo tipo de objetos, armas y armaduras para ir enfrentándote a todo tipo de criaturas al igual que a jefes finales. Un espectacular RPG con un gran diseño en lo visual que nos lleva ante la capacidad de poder crear hasta 500 objetos, tener un inventario infinito y descubrir la historia espacial que se encuentra en este videojuego. Con un combate basado en las habilidades, Crash Lounge es un juego que tiene todo su contenido por un único pago. Nude Cake Studios nos trae otro gran videojuego con Camelon Run en el que deberás de saltar, correr y desafiar a esas plataformas que van cambiando entre dos colores para que el protagonista principal vaya a la par. Un innovador videojuego por su física de píxeles, gráficos elegantes y unos niveles no lineales con tres objetivos especiales en cada uno. Deberás de tomar decisiones rápidas para ir pasando todos esos niveles que te esperan en un especial Endless Runner de plataformas con el que Nude Cake Studios lo ha vuelto a poner muy difícil en este tipo de categoría de videojuegos en la Google Play Store. Clash Royale es un videojuego PvP Online en el que te enfrentarás a otros jugadores en partidas en tiempo real en el que te encontrarás a los personajes favoritos de Clash of Clans. Consigue y mejora una gran variedad de cartas de las tropas, hechizos y defensas de Clash y destruye las torres enemigas del rey y las princesas para vencer a tu rival y ganar trofeos, coronas y la gloria en la arena. Podrás participar en formar un plan y convertirte así en el jugador más temido del planeta. Supercell lo ha abordado con este gran videojuego que se erige en estos momentos como el mejor juego del año para Android. Espero que os haya gustado esta lista de 15 videojuegos en la que realmente nos faltan muchos, ¿no? Hay muchísimos de calidad que han salido hace poco, como puede ser el de Disney con Kingdom Hearts, un videojuego que realmente llama mucha atención y también voy a poner uno al final que os resultará muy divertido y muy gracioso, Cats. Un plataformas 2D con un excelente colorido, unos personajes muy bien diseñados, una animación realmente muy llamativa también y unos diseños de niveles que os dejarán un poco perplejos. Es un videojuego excelente que tenéis de forma gratuita, así que os dejo con él antes de marcharos. Nos vemos en la próxima desde Android. Como extra final tenemos a Cat, un espectacular plataformas en el que el color, las animaciones y el diseño de los niveles te llevarán ante una gran experiencia de juego. Un título en el que deberás de ayudar a Cats a salirse con la suya ante todo ese ejército de criaturas negras malvadas que han invadido su pequeño y bonito país llamado Kubica. Un plataforma de esos que enamoran en el que te esperan 50 niveles desafiantes y docenas de pegatinas adorables para un gran videojuego. ¡Suscríbete al canal!